Derechito al vicio, somos RSSine y en esta ocasión venimos a tenerte el unboxing de un nuevo paquetito de cartas de Pokémon, el juego de cartas coleccionables, escarlata y púrpuras, chinescos, claro que sí, que llega a la Argentina, que va a estar en todos los kioscos, no, que va a estar en todas las jugueterías, capaz, que puede estar en el país o en las ferias de otakus de anime, seguramente que sí, así que vayámonos derechito al vicio, y si querés buscarlas, siempre te recomendamos ir y preguntarles a los distribuidores, a los distribuidores de marca fresca, de marca impresa, en todo el país que ellos te lo van a conseguir, claro que sí, así que vayámonos derechito al vicio, ya hemos visto en videos anteriores acá en el canal de RSSine, que vimos la caja de escarlata y púrpura, ya vimos que salían algunas cartas especiales, algunas que salen doradas, algunas que no, pero, 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 que saldrán en los sobrecitos, recuerden que en cada una de estas colecciones chinescas, suelen tener de 30 a 60 cartas parecidas de una misma, de un mismo mazo original o no, pero, en esta de escarlata y púrpura, podrán salir el resto de las que faltaban en las de Zenith Supremo, o, saldrán de las posteriores, vayámonos a averiguarlo, claro que sí, pero este video no hubiese sido traído a usted si no fuese por nuestros oficiantes de la semana, nuestros amigos de, Guaymallén de fruta, el que le gusta a los héroes, el que le gusta a los poderosos, el que hace llorar a los tuiteros, claro que sí, y, Guaymallén de dulce de leche, el que le gusta a los héroes, el que le gusta a los posta, el que hace llorar a los uruguayenses, les hace llorar a aquellos que dicen que el dulce de leche no es argentino, es argentino, es rioplatense, el uruguayo si quiere comer dulce de leche, que lo coma, claro que sí, pero que no vayan a decir que viene de Turquía, de otro lugar, en Turquía no hay alfajores así, así que, ¿es hay alfajores? Claro que sí, con arena, pero bueno, ah, creo que ni nadie me va a estar llamando esta semana, pero bueno, 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 disfrutemos, disfrutemos regionalmente de las cartas Pokémon, que llegan a la Argentina y a toda la región seguramente, y también disfrutemos de los alfajores, chicos, de los alfajores que son tan argentinos como rioplatenses, que son de todos, de todos, de cualquier persona, de cualquier parte del mundo que sienta la pasión argentina por los dulces, por el asado, por la comida y por el fútbol, papá, claro que sí, pero bueno, ustedes vinieron por las cartas, ustedes vinieron para ver si viene Rayquaza, si hay un Duraludón, que ya lo hemos visto mucho, mucho Duraludón, Vimax, en estas colecciones chinescas, o si sale algún Pokémon legendario de Paldea, la motoneta humana, la motoneta prehistórica, a ver si sale alguno de estos, pero bueno, empecemos primero por este de Rayquaza, vemos que el sobrecito está en inglés o en español, está en español, y te dice, lucha con tus amigos para ver quién puede destacarse, embarcate en un viaje por la región de Paldea, conoce a los primeros compañeros Esprigatito, Fuecoco y Quatsly, y explora el poder de los Pokémon legendarios Coraidon y Miraidon, como Pokémon X, además otros Pokémon X evolucionan para entrar en combate, como Arcanine y Gyarados, con una nueva apariencia deslumbrante, y llegan todavía más Pokémon, en cartas con ilustraciones impresionantes de una rareza única, descubrelos a todos en la expansión Escarlate Púrpura del GCC Pokémon, y acá te aparece el link para que juegues online, recuerden que las partidas online son gratuitas chicos, son gratuitas las partidas online de Pokémon, por eso te hemos mostrado muchos videos para que juegues diferentes mazos, claro que sí, pero bueno, tenemos acá la página oficial de Pokémon Company, y vamos a ver qué cartitas nos salen, a ver si sale un Rayquaza, a ver si sale un Sprigatito, y te abre fácilmente, tendrían que haber 10 cartas, 10 cartas en este sobrecito, y ya arrancamos con la dorada, así que vamos a dejar la dorada para el final, la primera que nos encontramos es un Gridding Bee, con 210 puntitos de vida, tipo normal, con el poder de golpe cuerpo e incisivos ñam ñam ñam, que causa 120 de daño, seguido de la carta de partidario entrenador, amigos de Hisui, que te permite robar 3 cartitas, claro que sí, seguido de un Larvesta tipo fuego, con 80 puntitos de vida, con el ataque carbón activado, recuerden que el Larvesta va a evolucionar, tenemos también un Ceraura VMAX, con 320 puntitos de vida, eléctrico, con, a ver, es la versión Dinamax del Ceraura V, y tiene el poder de pulso reactivo, y maxipuñetazo, que causa 240 puntos de daño, seguido de una Volcarona, la evolución de Larvesta, con 130 puntitos de vida, vemos ahí ya, encapullado, tipo fuego, con el ataque calor volcánico, de 120 de daño, y fuego fatuo, seguido de un Kyoguer V, que te digo, Kyoguer es de nuestros favoritos, de nuestras generaciones favoritas de Pokémon, con 230 puntos de vida, tipo agua, con el poder de Tifón Aqua, que causa 210 de daño, y te dice, durante tu próximo turno este Pokémon no puede usar Tifón Aqua, está bien, porque después puedes usar Salpicadura, después tenemos, una Tapu Lele, con 110 puntitos de vida, psíquica, con el poder de explosión de energía, y drenaje espiral, que causa 100 puntos de daño, y cura 30 de daños a este Pokémon, seguido de una, de un pequeño Riolu, pequeño Riolu, tiene 60 puntitos de vida, tipo puño, con la técnica de patada baja, te causa 50 de daño directamente, seguido de un, Agron, un Agron que evoluciona del Iron, con 180 puntitos de vida, metalizado, con el poder de presión contra ataque, e impacto pesado, que causa 180 de daño, vamos a ver entonces, la carta dorada de este sobre, que es un, un Rayquaza VMAX, de 780 puntos de vida, tipo dragón golpe fluido, sí, con la habilidad Pulso Celeste, una vez durante tu turno, a ver, podés, Rix, descartar las cartas de tu mano, y robar 3 cartas, está bueno, está bueno para ir más o menos cambiando tu manito, pero bueno, este sobre, este sobre tiene cartas que, ya lo hemos visto en sobres anteriores, ¿nos saldrán una diferente en el siguiente sobre? Vayamos a verlo, pero bueno, ya tenemos otro Rayquaza VMAX, nos falta un Rayquaza V, así ya lo tenemos emparejado para nuestro macito, vamos a abrir este que tiene el Duraludón enfrente, y una gama de colores ahí, medio arcoiris de fondo, y, taratatata, vamos a ver, vamos a ver, la dorada está por acá, así que vamos a dar vuelta a esto, y la primera carta que nos encontramos es un, hermanos Pozuelo, una carta de entrenador partidario, que te dice, lanza una moneda, si sale cara, mira las 8 últimas cartas de tu baraja, y pon una de ellas en tu mano, si sale cruz, mira las 3 últimas cartas de tu baraja, y pon una de ellas en tu mano, pon el resto de las cartas de nuevo en tu baraja, y barájalas todas, más o menos está bien, una energía de trueno, claro que sí, seguidote, un Mr. Mine de Galar, lo vemos acá, tipo agua con 80 puntitos de vida, con el ataque destructor y busca, tenemos un Stoutland, V también con 210 puntos de vida, tipo normal, otro perruno más, una energía de, nos salieron dos energías en el mismo sobre, significa un Pokémon menos en el sobre, tenemos una energía de lucha por acá, seguido del buenísimo de Scyzor, con 130 puntitos de vida, metalizado, está bastante copado, seguido de un buenardo, Dioxys Biastro, con 270 puntos de vida, psíquico, está bastante bueno, con el poder de Jabalina Psíquica, causa 190 puntos de daño, y tiene el poder Biastro de Fuerza Astro, este ataque hace 60 puntos de daño, por cada energía unida a ambos Pokémon activos, está bueno, pero recuerden que los poderes Biastro, solo los podés usar una vez por, por juego, después tenemos un Adamast, entrenador, lo vemos acá en el Full Art, con todos sus compañeros de Hisui, está muy copado, a ver, podés usar esta carta, solo si descartás dos cartas de energía metálica de tu mano, y busca en tu barajasta dos cartas, y ponlas en tu mano, sirve, seguido de un Eternatus Radiante, con 170 puntitos de vida, tipo dragón, con la habilidad de Portal Culminante, y la carta dorada en esta ocasión, es un... es un Whiscicom Biastro, me sirve, claro que sí, con 350 puntos de vida, tipo psíquico, con el poder de Viento Travieso, y el poder Biastro de Astropelusa, este ataque hace 60 puntos de daño, a uno de los Pokémon de tu rival, por cada energía unida a este Pokémon, no apliques debilidad y resistencia a los Pokémon en banca, no podés usar más de un poder Biastro en una partida, está lindo, está hermosito acá, el pequeño Whiscicom así, todo dorado, nos falta la versión B entonces, pero bueno, seguimos entonces con algunas cartas, que ya lo hemos visto en el masito completo, de Pokémon Escarlata y Púrpura, este sobre, ¿será la diferencia? ¿Saldrán diferentes cartas? Vamos a averiguarlo, nananá, a ver, a ver si sale alguno, alguno de Paldea, o son todos Pokémon de Zenith Supremo, no se quiere abrir, pero, vamos a abrirlo igual, nananá, a ver, la carta dorada está acá, la damos vuelta, entonces, no sale un 2 Claps, lo tenemos acá con 90 puntitos de vida, tipo Psíquico, la evolución de 2 Claps Va, seguido de un Pangoro, Pangoro de 140 puntitos de vida, con tipo Oscuridad, la evolución de Pancham, con el poder de Placaje Salvaje, que causa 160 de daño, y Puño Tirausón, seguido de una carta de Experimento de Acromo, a ver que tiene el experimento, muy copado, mira las primeras 5 cartas de tu baraja, y pon 3 de ellas en tu mano, pon el resto de las cartas en la zona perdida, está bueno, seguido de un Lithium Biastro, y Astro, con 260 puntitos de vida, tipo Hierba, me encanta totalmente, tiene el poder biastro de Astro Hidra, seguido de un Rayquaza VMAX, ahora ya tenemos 4, con 320 puntos de vida, tipo Dragón, con Golpe Fluido, y la habilidad de Pulso Celeste, muy copado, ustedes prefieren la versión dorada, o la versión así full art, después tenemos un Carnivine, con 90 puntitos de vida, tipo Hierba, con el poder de Saliva Infecciosa, y Amarrar, que causa 40 puntitos de daño, seguido de otros Hermanos Pozuelos, ya tenemos un Playset de Hermanos Pozuelos, entonces, seguido de una Energía Eléctrica, ya tenemos suficientes energías eléctricas, y el último, es un Mr. Mine de Galar, también con 80 puntitos, tipo agua, ¿Cuál será la carta dorada de esta ocasión? ¿Saldrá algo diferente? Y nos encontramos con un, Darkrai V Astro, que ya lo teníamos en el mazo, entonces se habrán dado cuenta, chicos, que, no esto, o sea, depende del azar, son varias cartas las que podés conseguir, en las colecciones chinescas, de 30 a 60 cartas, pero, agarramos cartas consecutivas, agarramos sobres consecutivos, que, nos dieron las mismas cartas, que salieron en el mazo, así que, ya tenemos un Playset completo para ellos, ya tenemos duplicadas esas cartas, pero, y las demás, y las demás, tendremos que averiguarlos, en diferentes próximos unmaxins, somos R-Cine, esperamos que esto te haya informado, divertido, hecho pasar el rato, enfriado, la choco, la choco leche, la choco té, el choco chai, o el choco tai, pero bueno, nos vemos en una próxima ocasión, ya tenemos siempre, derechito al bici. ¡Gracias!